3, 2, 1, go ¡Arriba! ¡Sí, vamos a España! ¡Ole! España, la broja, Iniesta, paela, la, 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 la Mañana, Benzema, Barcelona, Tortilla, ya, 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 ya 1, 2, 3, vamos a la playa, 4, 5, 6, me gusta Shakira La jonquera, mi casas tu casa, de Paris a Ibiza, viva la corrida ¡Ole! ¡Ole! España, la broja, Iniesta, paela, la, 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 la Mañana, hola, ¿qué tal? Benzema, por siempre Barcelona, esta capital, Tortilla, ya, 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 ya ¡Ole! 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 ¡Ola! ¡Arriba! ¡Ole! 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 ¡Ola! ¡España! ¡Tapas! ¡Ole! 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 ¡